El mejor argumento de la oposición para estar en contra de la reforma a la salud de Gustavo Petro es ninguna. Ya miraremos por medio de tres congresistas de la oposición que al menos debieron leerla para poder debatirla si es cierto o no que tienen conocimiento sobre el tema. Empecemos con Polo Polo, quien dice que el mejor argumento para tumbarla es sabotearla y celebrarlo solamente como una nueva derrota para el petrismo. Y aunque nos quedamos esperando proposiciones y pruebas de por qué la quiere tumbar, estas nunca llegaron. Solo se trató de un calificativo personal. Pues para Polo Polo, tal como él mismo lo ha dicho, si algo viene de Petro, sí o sí va a estar en su contra. Pues como todo sujeto que no sabe conciliar, así lo sentenció cuando aprenderemos que con la izquierda no se negocia. Es decir, que tenemos a un personaje con el que nunca se va a poder dar un consenso. Y lo peor de todo son sus infantiles argumentos. Si Petro sabe contar, que no cuente conmigo. Yo con terroristas no tomo café. Y menos si son amigos de Putin, que tiene la maña de envenenar a contradictores políticos. El mismo también compartió el argumento de Paloma Valencia. Vamos a ver qué dice ella. Pero les aseguramos que lo único que va a poder decir es la palabra destruir. Y ya, eso será todo. No nombrará con qué artículos está en desacuerdo. Y tampoco nos dirá quiénes financiaron sus campañas y las de sus partidos. Que como ya sabemos, fueron las grandes azucareras de este país. Y tampoco nombrará que las EPS pagan asesores para que los congresistas estén en contra de la reforma. Pues hay EPS que financian campañas de senadores y representantes. Pues nuestra salud, nuestro bien más preciado, es un negocio multimillonario que no quieren soltar. Pues solo en 2022, es decir, solo en un año, facturaron 95,9 billones con B grande. ¿Cuántos llevas volteando tú por ese procedimiento? Casi los nueve meses porque un niño me nació con eso. Desde que no lo tengo, me nació con eso. Y al menos ha sido capaz de solucionar el problema todavía. Pero mejor escuchemos su argumento. Destruir el sistema de salud significará que los colombianos, muchos se queden sin servicio. Tiene tutela, tiene desacato. Apenas le han hecho de todos los procedimientos un solo examen. Y que haya que pagar mucho más de lo que pagamos hoy para volver a tener los mismos servicios de salud que hoy tenemos. ¿Podría haber algún punto medio en esta conversación si se llega? No, yo no veo ningún punto medio. Nosotros estamos en contra de toda la reforma que se ha presentado y consideramos que hay que buscar mecanismos para llegarle con salud a la población que viven en las regiones apartadas. Pero eso no tiene nada que ver con destruir el sistema que tenemos. ¿Votación en contra? Votación en contra. Y el último impecable argumento de Polo Polo fue publicar esta imagen de Gustavo Petro con señalamientos como exceso de odio, exceso de alcohol, exceso de drogas y exceso de mentiras. ¡Qué gran propuesta, congresista! Eres un ejemplo para el país. Ahora miremos el argumento de JP Hernández en debate con Alfredo Mondragón, quien al parecer sí leyó la reforma para poder debatir. Y miren cómo a JP Hernández, según Wilson Arias, le metieron tremenda peinada. Quisiera preguntarle, le insisto, senador JP, ¿cuáles son sus reparos a la reforma a la salud? Y si no tiene reparos porque dice que todavía no ha llegado al Senado, ¿significa que usted hoy no ha declarado su postura de oposición a la reforma a la salud? ¿Qué reparos tengo contra la reforma a la salud? Esperemos que llegue al Senado, más sin embargo yo le digo algo, yo no estoy de acuerdo con que la salud sea politizada, porque qué pasa cuando la plata... Pero deje responder, hermano, deje responder. ¿Qué pasa cuando la platica del pueblo, de la educación, de la salud, la platica de la seguridad termina en manos de los politiqueros? Pues sencillamente se la roban como la rata se come el queso. Responda, responda, pero de verdad, responda. Responda. Entonces, quieren crear, sencillamente quieren llevar la salud a estar dominada por juntas donde está el delegado del gobernador, el delegado del alcalde y quieren que sencillamente volvamos a un seguro social que fracasó como estuvo en décadas anteriores. Usted acaba de afirmar que lo que no le gusta de la reforma a la salud es que los alcaldes y gobernadores quedan con los recursos y que hay unas personas que van a decidir sobre la salud allá. ¿En qué artículo dice eso? Porque usted dice que es muy riguroso y muy serio. Entonces díganos en qué artículo dice eso de la reforma y no puede echar la excusa de que no ha llegado al Senado porque esto es un debate que lleva casi un año en el Congreso de la República y si usted está afirmando que eso es cierto, que los gobernadores alcaldes quedan con los recursos, usted tiene que sustentarlo diciendo el artículo. Y si no lo dice, usted es una infamia, usted es una vergüenza. Si lo tiene, dígalo y seguimos el debate. Si no, permítame, yo entonces trato de intervenir porque recuerden que yo fui el que le di la palabra para tratar de que extendiera más. Fue una concesión que le dice. Entonces, responde. ¿Cuáles son los artículos? ¿Cuáles son los artículos? Dígame. Es una de las médulas y de los argumentos que han dado en la reforma a la salud por parte del gobierno. Es una de las iniciativas donde quieren conformar unas juntas donde el gobernador tendrá un delegado, el alcalde tendrá un delegado y ellos manejarán parte del presupuesto de la salud y yo estoy completamente en contra de eso, es que los políticos manejen el presupuesto de la salud. Invito al senador JP a que vaya y estudie la Constitución Política de Colombia en el artículo 305 y 315. Constitución Política de Colombia, JP, define que para elegir y remover de cargos a gerentes y directivos de entidades del orden territorial son facultades de los gobernadores y de los alcaldes. De tal manera que la reforma a la salud en ningún momento le da esa autoridad a los gobernadores y alcaldes, sino que ya la tienen. La discusión si hubiera sido honrada era sobre el mérito, a ver cómo avanzamos o no. Pero recuerden que ese artículo que viene en la ponencia original la avala varios de su partido, los que quieren tumbar la reforma la avalan porque la discusión de ellas era porque le vamos a hacer una modificación. Y dos, y dos, lo que usted acaba de hablar sobre los fondos regionales, es el pasado. Usted sigue oponiéndose a una reforma y ha puesto como referente de oponerse a la reforma de artículos que estaban hace casi nueve meses y ahorita sigue hablando de fondos regionales cuando eso ya es un acuerdo con todos los sectores de que se eliminan porque lo dio el debate JP. Y además le digo, recuerde una cosa y vaya y estudie. La ley 715 define que son las autoridades territoriales las autoridades sanitarias. Si Petro le estuviera quitando eso a nosotros estaríamos diciendo que somos unos autoritarios porque le quitamos. JP, estudie para que no desfale a todos.